La lluvia no ha parado de cantar y la luna se asoma para escuchar los últimos silencios de una voz retumbando en el pecho con la intención de ser feliz, de no fingir, de persistir y no morir. De resistir, de compartir y coincidir en mi dolor. Caminos que van a ningún lugar y senderos repletos de soledad. El pulso de la vida se agotó, se quedó sin aliento y confesó. Ya no hay dolor, se transformó en un jardín, en un dragón, en una flor que marchitó y floreció, se levantó y se marchó. El mundo te devora alguna vez y te lanza al espacio sin pregunta. Volviendo los destinos de papel y jugando con ellos sin importar. A donde irás, serás feliz, te perderás y encontrarás tu propia luz. Lleno de fe, lleno de ti, lleno de mí, lleno de Dios. Lleno de fe, lleno de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.